Apoteósica clasificación del Buen Arenas Albacete Basket. Los de David Varela sudaron tinta china pero acabaron logrando el objetivo de remontar los 8 puntos de desventaja del partido de ida para terminar metiéndose en la finalísima por el ascenso a la Liga Leporo y luchar así por volver a la categoría que se perdió justo hace un año. El partido se le ponía muy de cara a los manchegos en el arranque del primer cuarto con un parcial de 2-11 y un acertado Junior Seintel. Los catalanes apretaron conforme pasaban los minutos para así reducir la diferencia y terminar el primer cuarto con un parcial de 15-23. Albacete Vázquez tenía muy clara su intención y Buke Esteban y con garra y ambición seguía comandando su equipo a lo largo del segundo episodio. La máxima llegó a ser de 15 puntos ante el enfado terrible del técnico local al ver Cañellas que no le estaban saliendo las cosas tal y como esperaba. El partido se fue al descanso con un más 13 favorable a los verdes lo que se traducía en un más 5 en la eliminatoria. El tercer cuarto volvió a ser el talón de Aquiles para los de Varela al igual que ocurriese en el partido de ida. Un parcial de 7-0 para CB Prat con Ezequiel Samba y Pletórico y se acabó esfumando toda la ventaja al Albacete Vázquez que llegaba al último cuarto 7 abajo en la eliminatoria. Intercambio de golpes al arranque con canastas para uno y otro equipo. A falta de 1 minuto 50 segundos para el final el resultado era de 71 a 72. Varela pidió tiempo muerto y a partir de ahí fue una auténtica locura. Parcial de 0 a 9 con un Martín Fernández Estelar ponían 10 arriba a los albaceteños. A falta de un segundo un triple de Prat pudo decidir la eliminatoria. El balón no entró y Albacete Vázquez conseguía una épica remontada clasificándose para la final por el ascenso a oro. El rival será el Zamora Enamora este sábado partido de ida a partir de las 7 y media en el pabellón del parque. Pase lo que pase lo que se vivió ayer ya no se lo quita a nadie ni al equipo ni a la fiel afición. Fue verdaderamente apoteósico.